Y la tristeza de la compañía, mucho de menos tus emociones, cargadas de tus emociones. Ya sé cuando aquí en la nana, yo me imagino que me amas, quiero volver de nuevo a ti. Y sí, soy yo quien tiene que pedir perdón, no tengo miedo de la humillación, yo lo que busco es la libertad, es el amor. No tengo miedo de la humillación, no tengo miedo de la humillación, no tengo miedo de la humillación. No tengo miedo de la humillación, no tengo miedo de la humillación, no tengo miedo de la humillación. No tengo miedo de la humillación, no tengo miedo de la humillación. No tengo miedo de la humillación, no tengo miedo de la humillación. Gracias.